Ogarga también pudiera ser la espera para Erwin Trejo, jugador que hoy está actualmente con los gallos blancos de Querétaro. Se lo están peleando dos equipos o hay dos opciones sobre la mesa, América o Tigres. El jugador se inclina por Irsacuapa, Querétaro se inclina por Tigres. ¿Por qué? Porque vendrían varios jugadores de Tigres a Querétaro e Irwin Trejo sería parte de la negociación. Está interesante esa situación, Irwin Trejo, un jugador mexicano de mucho talento, que tuvo buenos chispazos en el torneo. Y de los dos plazos, Paco, yo te diría que más bien es tiempo reglamentario y la prórroga que hay de varias horas en esta jornada de régimen de transferencias.